bendiciones seguimos modelando la segunda parte de nuestra taza vamos a enfatizar un poco más en el hocico sacamos un poco más el hocico porque recuerden que al estar modelando podemos tocar la masa y ésta se vuelve la volvemos a donde no es entonces vamos a tener que enfatizar varias veces en ese modelado pero es algo normal dentro de todas las cosas ok seguimos añadiendo verdad lo que sería el cabello este va a ser un poquito más ancho una gota más ancha y vamos a texturizar verdad de esta forma como si estuviera todo saliendo desde el medio y vamos a hacer una 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 u entonces esta va a ser la barba de nuestro perrito esta raza tiene barba así que por eso hay que añadirle con mucho cuidado de no bajar mucho el mentón y tener que volver a enfatizar si fuera el caso se hace sugerencia para que esto no suceda mucho en este caso yo tengo que ir trabajando para que ustedes vean el vídeo pero sugerimos que hagan la base de el perro del hocico todo la primera parte y dejen secar entonces luego pues van añadiendo las hebras de cabello para que no tenga ningún problema que se les dañe lo que es el modelado vamos a trabajar con los bigotes seguimos añadiendo todo lo que es la barba los bigotes pero tienen mucho mucho pelo y vamos a ir trabajando sobre eso pues ya saben dejan secar y entonces luego trabajan con esta parte de añadir verdad lo que sería esta parte del pelo para que así no tenga ningún problema y puedan trabajar de forma fácil y sin que se les dañe bueno seguimos cortando seguimos añadiendo tal vez en la otra en la otra en el otro lado en la otra esquina haciendo lo mismo los pasos repetitivos muy fácil de hacer esta taza es bien sencillos son pasos repetitivos en los cuales vamos haciendo el cabello de el perrito recuerden que cada parte que vayan van añadiendo van a ir suavizando verdad ese pelo en esa área para que no se vea esa unión marcada o fea verdad como un escalón ok tenemos dos masas vamos a ir haciendo esta parte de la misma forma lo único que en las mismas cantidades ok y tras cuando vamos a trabajar partes iguales trabajamos al a la misma vez para que nos quede o tratar de que quede de verdad lo más lo más igual posible vamos a hacerle el mismo diseño que tenemos en el bigote en el que teníamos en la barba en el bigote y vamos a comenzar a poner la barba en el bigote desde la parte de la narina esa parte donde comienza ese 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 de la nariz hay entonces difuminamos hacia arriba ya ven que ya va cogiendo forma nuestro perrito ya tenemos los bigotes ya tenemos la barba y vamos a ir enfatizando y añadiendo más a donde necesitemos entonces vamos a hacerle lo mismo en el otro lado cortamos el exceso y comenzamos desde la narina saben entonces vamos a tratar de que ambos lados estén de igual de largo y vamos entonces a difuminar una vez estemos seguro de eso bueno difuminamos con agua es la forma más fácil verdad de difuminar usamos agua y así pues el cuchillito o la herramienta que estén utilizando verdad resbala y no va a arrastrar masa sino que va a difuminarla vamos a enfatizar un poquito más en la textura del bigote en la parte de arriba ya que perdimos todo eso con la difuminación y entonces seguimos voy a utilizar este pedazo que ya habíamos sacado y lo vamos a utilizar en área verdad donde necesitamos que tenga un poquito más de pelo y es la parte de al frente seguimos dando la vuelta por la nariz ok usted va a ver el modelo usted va a ver el perrito y según le hicieron el grooming o le hicieron o el perrito sea verdad usted va a ir colocando ese cabello de forma tal que le vea el parecido con el perrito bueno aquí seguimos haciendo lo mismo saben que si hacemos algo en un extremo tenemos que estar bien bien pendientes de que en el otro extremo también lo tengamos y aquí en esta parte pudiéramos hacer un poco de presión y echar el hocico hacia abajo nuevamente así que tenemos que tener pendiente de todo eso y hacerlo con suavidad y si fuera el caso de que se nos vaya el hocico un poquito para abajo lo volvemos a subir con la herramienta ok entonces que seguimos ahora vamos a ir haciendo pelitos finos o pequeños dándole curva porque este perrito tiene unos pelitos verdad que le sobresalen unos pelitos que pues no todos están juntos sino que como así peluditos entonces queremos hacer eso y si saben que hicimos esos pelitos y difuminamos en la parte de arriba saben que tenemos que otra vez enfatizar en en el texturizado encima de la nariz y acomodamos hacemos de un lado hacemos del otro ok siempre en igual forma separamos y ahora vamos a colocar dos hebras de cabello bien cerca del ojo y en esa parte del ojo casi siempre ellos tienen mucho pelito y entonces les sale como así como tipo abanico y vamos a hacer eso vamos a darle esa formita a veces nuestros deditos son muy gordos y no pueden llegar a estos extremos pero tratamos de hacer verdad lo máximo hacemos un poquito de presión y hacemos lo mismo para el otro lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hacemos otra gotita y vamos a ir sacando aún más pelito si ven tiene más más hebras de cabello tratamos de recortar verdad con el cuchillo texturizador sacando verdad más hebras de pelo porque aquí vamos a estar trabajando con las cejas perritos se distinguen por tener muchas cejas mucho pelito en las cejas y vamos a tratar de hacer eso vamos a cortar el exceso y lo colocamos mientras más pelitos tenga es mejor así mismo con la raza de los chitzo tenemos perritos muy peludos y los trabajamos de esta forma difuminamos y si tenemos que colocarle más pelitos en esta área lo vamos a hacer para que se vea aún más el estilo de la raza siempre recuerden que trabajamos lo mismo para ambos lados aproximadamente un gramo de gota y vamos a hacerle lo mismo muy fuerte verdad el corte para que se enfatice y cortamos excesos y acomodamos y entonces colocamos en el lugar de esta forma ok y aquí le estamos dando forma a lo que serían las cejitas o la parte de la frente verdad estamos ya ahí casi terminando con lo que sería la carita o el modelado de la carita aunque añadimos un poquito más de hebras de cabello verdad enfatizamos siempre en esa textura de pelo en la cara ok colocamos y vamos a ir añadiendo pelitos extras en donde lo necesiten ok sabemos que estos perritos apenas se le ven los ojos por las cejitas ok 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 disculpen entonces seguimos haciendo más y más hebras de cabello y añadimos si añadimos de un lado añadimos del otro ok eh una de las cosas verdad que quería informarles que estamos usando la masa infinity en este caso porque necesitamos que esta taza por ejemplo si tiene estos pelitos que son libres verdad que son de expresión del perrito y estos pelitos en algún momento la taza recibe un un cantazo un golpe eh pues no queremos que se nos parta verdad o dañemos el trabajo que ya se realizó verdad y entonces lo hacemos con infinity porque la masa es flexible entonces necesitamos que esos pelitos duren sin que se nos dañen vamos a hacer dos gotas grandes y vamos a hacer como una profundidad vamos a estirarla un poquito estamos realizando lo que serían las orejas usamos el rodillo para hacer la profundidad que queremos igual forma en el otro lado igual forma en el otro lado siempre trabajamos simultáneo recuerde eso entonces una vez ya tenemos el tamaño que deseamos vamos a ir ajustando las orejas a el diseño aquí estoy marcando lo que serían los pelitos vamos a trabajarlo como como si fuéramos a trabajar una hoja verdad hacemos esas marcas en los bordes para simular verdad que tiene mucho pelo entonces lo hacemos así desde afuera hacia adentro entonces vamos a ir acomodando necesitamos verdad que tenga una forma hacia abajo o si el perrito tiene las orejas hacia arriba verdad vamos a ir viendo según el diseño una vez ya lo tenemos vamos a a cortar verdad el exceso para poderlo añadir a lo que sería la cabeza y coloco un poco de agua para humedecer un poco la masa ya lo tengo en el área donde lo deseo y una vez ya colocado sacamos el pelito que no nos dañe y una vez colocado hacemos verdad esa presión y ese esa suavidad vamos a difuminarlo bien verdad para que podamos darnos cuenta de que está todo pegadito y adherido verdad a nuestra a la base de la cabeza así que seguimos al siguiente vídeo no 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 no